Convierte tu tibia y descenar Hazme sentir que el tiempo ya no pasa No agarra fuego conmigo, que si no tiene sentido Quiero ser contigo, que caigan tus pies dormidos Me juro que me quedé detenando, que se acabe Y me quedaré, me quedaré con tus besos y tu piel ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!